¿Sabías que la raza de gallo Brahma es una de las razas de gallinas más grandes en el mundo y que alcanza tamaños de entre 60 a 120 centímetros de altura? ¿Sabías que el peso de esta robusta ave oscila entre los 6 y 9 kilos, o sea, de 13 a 19 libras? ¿Acaso sabías que estas aves ponen huevos grandes de color marrón y que ponen un promedio de 120 al año? No te vayas y acompáñanos a descubrir más datos curiosos sobre esta raza de gallina gigante. Apenas empezamos. Conocido en muchas regiones como el rey de todas las aves de corral, la raza Brahma es apreciada por su gran tamaño, resistencia y vitalidad. En registros que datan de 1901, se documenta que algunas de estas aves habían alcanzado. El increíble peso de 13 a 14 libras las gallinas y 17 a 18.25 libras los gallos, aunque el peso promedio en esa época estaba entre 10 y 12 libras. Esta raza, junto a la Cochinchina, produjo lo que se conoció como la fiebre de la gallina, una obsesión nacional por las aves de corral que azotó a América e Inglaterra alrededor de 1850. Las majestosas gallinas Brahma tienen esa postura natural de belleza y realeza. Estas aves se pueden adaptar a casi cualquier entorno y cambio climático. En su mayoría, se les conoce como aves de clima frío, pero si se les brinda el cuidado adecuado también sobreviven en climas cálidos. Características Los Brahmas son una raza de doble propósito. Son aves muy bellas, grandes y resistentes. Debido al gran tamaño de la raza, estas deslumbrantes aves de corral se usaron inicialmente como una raza de carne. Gracias a su personalidad dócil y su resistencia al invierno, las aves grandes son fáciles de mantener, por lo que son una raza popular entre los aficionados y criadores. Los Brahmas se consideran una raza de patrimonio y de la Ipstack Kenservancy los clasifica como recuperable, a medida que se vuelven más populares entre los cuidadores de aves de corral. Apariencia de la raza Su gran tamaño y naturaleza suave combinada con intrincados patrones de color, los hace una de las aves favoritas para los criadores. La aparición de Brahma en la sala de exposición nunca deja de contar con la admiración de todos. Las gallinas de esta raza de patrimonio son buenas madres. De cresta de guisante, barbilla roja, lóbulos en las orejas, junto a su gran tamaño y patas y dedos bien emplumados que les permiten soportar temperaturas frías muy bien. Aunque los machos tienden a ser más altos que las hembras, ambos sexos tienen pies fuertes y una postura aún más fuerte. Los pesos de la raza promedian aproximadamente entre 5.5 kilogramos unas 12 libras para gallos y 4.5 kilogramos 9.9 libras para gallinas. A pesar de su gran tamaño, las gallinas Brahma son tranquilas, amigables y son excelentes mascotas para las familias. Variedades de color Vienen en tres variedades de color, armiñado, oscuro y dorado. Tanto la variedad armiñada como la Brahma oscura fueron aceptados en el estándar americano de perfección, en su primera participación en 1874. También hay variedades más raras de Brahma que puedes encontrar en internet. Si bien no son ampliamente aceptados en los Estados Unidos, la Asociación Australiana de Aves de Corral reconoce las variedades de Brahma perdiz, azul, negro, crele y barrada. Producción de huevos Las gallinas Brahma son consideradas ponedoras de invierno en Estados Unidos. Producen la mayor parte de sus huevos de octubre a mayo. Los huevos de las gallinas de esta raza son grandes y uniformemente de color marrón. Las gallinas tienden a ponerse cluecas a principios del verano y se sentarán devotamente en sus nidos. Pero debido al tamaño de la gallina, se debe evitar el pisoteo de los polluelos durante los primeros días después de la eclosión. Las gallinas Brahma ponen un promedio de 120 huevos por año. Cuidados especiales de esta raza Las gallinas Brahma ocasionalmente desarrollan bolas de barro o bolas con sus propios restos fecales en los dedos de los pies. Estos no solo son insalubres, sino que también pueden ser peligrosos. Debido a su plumaje excesivo en el pie, estas bolas de barro pueden causar la pérdida de uñas o puntas de los dedos. Asegúrate de inspeccionar los pies de tus pollos Brahma regularmente y elimina las bolas de barro que encuentres. Historia El origen de la raza ha causado muchas discusiones entre los expertos a mediados y finales de 1800. Por un lado, estaban aquellos que creían que la raza se desarrolló en los Estados Unidos a partir de aves muy grandes, importadas del puerto de Shanghai de China y, por el otro, aquellos que creían que la raza provenía de la India y llevaba el nombre del río Brahmeputre. Estas aves provenientes del puerto de Shanghai probablemente fueron criadas con aves Chitagón grises de origen malayo, lo que le dio a la raza las formas distintivas de peine y cabeza de guisante. Originalmente, la raza tenía docenas de diferentes nombres y variedades de esta ave, lo que llevó a la formación de la raza Brahmaputra en 1852. Más tarde se acortó a Brahma. En diciembre de 1852, se exportaron los primeros ejemplares de esta raza a Inglaterra. Cuando George Burnham envió nueve graizangáes como regalo a la reina Victoria. De ese stock, los criadores ingleses desarrollaron la variedad Brahma oscura y luego esta raza fue reexportada a los Estados Unidos. Esta raza fue la principal raza de carne de pollo en los Estados Unidos desde la década de 1850 hasta alrededor de 1930. Hoy en día, las personas crían pollos Brahma para la producción de carne y huevo y también para fines ornamentales. Los pollos Brahma son excelentes aves de corral, pero en la actualidad no son tan populares como otras razas de doble propósito. Debido a que su plumaje de patas recoge el barro y suciedad cuando se crían en ambientes no adecuados, prosperan mejor en suelos secos y bien drenados. Estándar de la raza El estándar de perfección de la American Poultry Association incluía el Brahma Light y Dark en la primera edición en 1874, y la variante Bav se agregó más tarde en 1924 o 1929. En Asia se cree que la raza de pollo Brahma se originó en la India, y el nombre Brahma proviene del río Brahmeputre. ¡Suscríbete al canal!